Hola, ¿qué tal? Suscriptor, nos sentó acá en una loza, estamos subiendo con alquiler rumbo a ver a un pitbull y a un american bullying Nos encontramos con un nuevo suscriptor Síganos en los videos, por favor, ahí estamos subiendo Bien, estamos aquí, dogueros, en la loza Miguel Grau A ver, disculpe por la cámara que no se ve muy bien Estamos esperándolo a nuestro suscriptor que va a venir con un pitbull y un american bullying Está aquí, está ansioso por ver a sus amigos Bueno, lo esperábamos y le ponemos la escena de cuando ya vinieron ¿Quién les quiere salir? ¿Quién les estás enrajado? Ya fuiste ¿Quién les? Bueno, llegaron los amigos, aquí está Dogo Es un pitbull y un american bullying ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Habla, Dogo Fue Dogo Sí, lo quedaron, ¿no? Sí, lo quedaron, ¿no? El terrenito está, ¿viste? ¿Cuántos meses ya tienes? Ah, seis ya cumplieron ¿Ya? Yo tengo ocho ya ¿Tú tienes ocho? Sí ¿Y tu padre, el otro perrito? Ah, él, esta se metió a la... es de la marina, es justo ¿Y lo llegó a cruzar o no? ¿Con qué raza lo llegó a cruzar? Ah, nada No, que no había perros, perros Le van a cruzar con un volterrier, ¿no? Acá había un pato, pero es perro, le faltaba ¿Qué más perros, perros? ¿Igual que sí? No, no, no No, no Está bonito, ¿eh? ¿Y dónde lo has conseguido tú? Está bonito, acá Chaco, te lo has vendido así, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La casa es hasta más pequeña, ¿eh? Sí, pues Puta, se van a salir, ¿eh? Bueno, Dogo, Aquiles está jugando ahí con el... American Pitbull Y... Acá mi causa Dogo, que es un Pitbull, está todo palchado No sé qué le pasa Es una recomendación para que vas a asustar con el cohete Ah, me dicen por acá que... El Dogo, el Pitbull, está así por lo que es el cohete Algunos que tengan su perrito que tienen miedo a seguir los cohetes Este... Lo recomendable sería... Darle su comida Algo para que duerman toda la noche Porque puede ser... Peor que... Que estén ahí sufriendo por los... Sonidos de los cohetes Vamos, Dogo, vamos! ¡Actívate, Dogo! ¡Actívate, Dogo! Estás todo apagado De repente no le gusta la cámara, Dogo Hola Hola ¿Ya está? A una botella, entonces Se lo comen, ¿no? Bueno, Carlos Lo peor Mo te pasa Ahí no se le trae No, 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 no No se le trae Sí, sí Hola pequeñina, está orinando, lo agarró al aire, va a ser vigoroso, son estos perros Dobo está bien gordito, él si come toda su sopa, bien Dobo Bueno Dogueros Coméntenos si quieren que salga nuevamente Acá nuestro amigo Dog Que es un Pitbull y el American Bullying ¿Cómo dijiste que se llamaba el American Bullying? Tokio Es en Brita Está buscando Monta A ver si alguien se apunta a algún American Bullying Que quiera pisarle esta hermosura Y para acá también Padogo es un Pitbull ¿Cuántos meses tiene? 8 meses ya Pero mira me dicen que lo recomendable es que Lo hagas esperar hasta el año Si hasta el año Para que su estructura esté todo bien Y saque una buena Una buena camada Porque si está muy joven va a sacar perros así Hasta la hueva Así claro Al menos desarrollado Oh este perfecto me gusta Hey hey Tokio Se corre Dogo ¿Por qué estás falteado? Che la banda hace caso Está bien gordita Está bien cheve Aquiles Ven por acá Aquiles 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 es un juguetonazo Venga Aquiles Dogo Dogo juega Dogo juega Dogo juega Bueno Dogueras hasta aquí el video Cualquier cosa Al comentario Para las Para las montadas de acá De mi amigo Dogo un Pitbull Y de acá de Tokio Esto da una Una mamazota Esa Aquiles Ven para acá Aquiles Aquiles Bien 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 Quiero Mariano Es Aquiles Aquiles ya está Previo A la Navidad Ya está De reino Para el 24 Va a estar De Papá Noel Vamos a comprar Su Este De Papá Noel Está bonito Gordito Ese Pitbull De 8 meses Se llama Dogo Le dan Papa Gamote Carne Come de todo Aquiles Solamente Come lo que Él quiere Por eso Está flaco Si Son cariñosos Madogueros Síganos Y cuídense Madogueros Hasta aquí el video Ya estamos Rumbo a casa Aquiles Se despide Sus amigos Ya vamos No se vayan A perder El video De que voy a Grabar El 24 De Diciembre Y Aquiles Va a estar Vestido De Papá Noel Ya lo van A ver Con su Nuevo Con su Nueva Ropita Cuídense Y que Pasen Feliz Navidad Chao Dogueros No se Olviden Suscribirse Al Canal Por Favor